si eejeejeejeejeejeejeeeeh pasa a hablar ya bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo episodio de la superliga latinoamericana vamos a continuar estamos ya con el eh... a clausura si estamos con el colombia clausura acabamos la apertura en el anterior episodio eh... ganamos la liga se podría decir que ganamos la liga pero en los playoff pues no pasamos de la fase de grupos con un empate frente independiente una derrota contra el america otro empate contra el atlético mineiro eeeh... otra derrota contra el independiente Otro empate contra el Atlético de Minerio, es que ganamos un partido de seis Es ponerse a grabar Y tienen que pasar los camiones, las motos Y tiene que pasar todo, tío, todo De verdad, increíble Bueno, comenzamos la apertura Eh, clausura, perdón Y con ello, un nuevo mercado de traspasos En el que podemos mejorar el equipo Cosa que creo que es necesaria Aunque bueno, como he dicho Lo que es el formato regular, lo que es la liga Hemos ganado Hemos perdido después los enfrentamientos ahí directos Que son seis partidos en tres semanas Y claro Es algo mucho más complicado Y más, si no nos avisan Y jugamos el último partido de liga Siendo ya primeros con el equipo titular Claro, eso son cosas que influyen Son cosas que influyen bastante Este es el equipo titular que nos queda, vale Para esta segunda parte de la temporada Con Maidana que está lesionado, que jugaría por Pinola Con Montiel, que ya sería titular, vale Por la media que tiene Y poco más, la verdad El resto pues es más o menos lo que hemos estado teniendo Durante la primera parte de la temporada El problema es que hay muchos jugadores que no puedo vender Ni ceder, ni puedo hacer nada con ellos, tío Parece que son jugadores recién llegados Y no puedo hacer nada, tío Eh, cosa que me molesta Bastante Para que nos vamos a engañar Pero bueno, es lo que hay Casco se ha ido del equipo Y tenemos cuatro millones Y pico La idea era traer algún jugador cedido Vale, he buscado un par de ellos Bentancur y Torreira Y ninguno de los dos se quiere venir cedido Vale, así que poco puedo hacer con ellos No he tentado la cesión de Benedetti Pero vaya Ni la de Eric Gutiérrez Pero no creo que les interese Porque sí La intención es buscar un centrocampista Y No sé Podríamos llegar a buscarlo, la verdad A ver, no Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Realmente se puede buscar un centrocampista así Poniendo aquí centrocampista Eh, sí, lo voy a dejar como medio Me van a aparecer también jugadores de banda Pero bueno Eh, podemos buscar Cedible Y buscar en las ligas De Sudamérica Vale Estamos bien, Saez No hay nadie No hay nadie en Argentina La Liga Brasileña Tampoco hay nadie Ningún jugador cedible En la Liga Brasileña En la de la cesión Es la verdad Un poco Un poco chungo La Scotiabank Creo que es en la Liga Chilena Si no me equivoco La Liga de Mayor Puede llegar a ser la Colombiana No, la Liga de Mayor Es la Colombiana No La verdad es que no lo sé Pero bueno Ya veis que no hay jugadores cedibles De hecho estoy por poner Mira, voy a poner solo medio cedible Y a ver si hay de alguna Liga Pues hay algunos jugadores Sí, mira Hay algunos jugadores Podríamos buscar si hay alguno De Sudamérica No No hay ninguno de Sudamérica De hecho hay poquísimos jugadores Bueno, pues esto es lo que hay En cuanto a jugadores cedibles De medio campo Vamos a buscar atacantes No sé Ya por buscar algo La verdad Y podríamos mirar Estoy mirando las nacionalidades Nada No hay ninguno De un país de Sudamérica Ni de una Liga Sudamericana Defensas Mira, aquí tenemos un mexicano José Monroy De Atlas ¿Atlas está en la Liga? No lo sé No lo sé Pero oye, este jugador es interesante José Monroy Vamos a hacer una cosa Voy a buscarlo Voy a ver Cuanto de bueno podría llegar a ser este jugador Pero es que realmente El lateral derecho es que no nos interesa Tío, tenemos ya tres laterales derechos Ya me dirás tú ¿Qué vamos a hacer con José Monroy? José Monroy Que además tiene 57 de media 68 de potenciales Que este jugador no me vale No me vale para nada Tío Bueno, vamos a mirar La última posición que nos queda Que es la de portero Y a ver si hay alguno Y nada Pues nos vamos a olvidar de esto ¿No? Aquí tenemos a Gilmar Mosquera Pero Gilmar Mosquera Tiene Tiene pinta De ser poco bueno Muy poco bueno Gilmar Mosquera No lo encuentro, tío Aquí está 56 y media ¿Por qué no? ¿Por qué pones cedibles Cedibles a jugadores así, tío? Creo que habría más jugadores interesantes Para poner cedibles Que estos Pero bueno Es lo que hay Nos hemos encontrado con esto Y nos tenemos que joder Vale, pues Pues ya está, tío De momento nos vamos a quedar así Y espero vuestros comentarios, ¿vale? De cara al siguiente episodio Y que me digáis algún centrocampista Que podamos fictar O traer cedido Fictar con 4 millones Lo veo complicado Pero traer cedido Igual sí Vale, igual algún centrocampista Sí, de calidad Podemos traer cedido A ver, un momento Tenemos aquí a Soso Voy a quitar a Soso Voy a poner a Sarachi Voy a poner a Sarachi Que es el titular Y tiene 75 de media Vale, pues Ya estáis viendo aquí Los entregamientos Tenemos a los laterales titulares Al delantero A uno de los centrales Y a otro delantero suplente Que es Santos Borré Que Santos Borré Suplente Será titular Sí, casi seguro Va a ser titular Ya lo veremos Por cierto He buscado aquí Mosquera Y madre mía La de porteros que hay Que se llama Mosquera Tío, increíble Menuda locura Vale Pues No sé cuándo comenzamos la liga No sé si la vamos a comenzar hoy Depende de lo que vayamos avanzando En el mercado Pero tampoco Quiero pasar el mercado entero ¿Vale? Porque como digo Me gustaría traer algún jugador Si puede ser centrocampista Mejor La cosa es que Tienen que salir jugadores Y creo que no hay muchos jugadores Transferibles Cláusula de decisión de Jorge Moreira Pagada Dejamos un momento Moreira Sí, Moreira Moreira está para salir 4.400.000 No es mucho Pero es un jugador Que está para salir Sí, me parece Me parece correcto Montiel ya No lo vamos a hacer ver Evidentemente Es un jugador Que se va a quedar en el equipo De hecho lo voy a quitar de cedible Para que no me manden más ofertas Y Montiel Es que Montiel Va a ser titular Va a ser titular Ah, que no está cedible Ah, pues estamos bien Saez Pues estamos bien Vale, pues pensaba que estaba cedible Y no lo está Así que no sé por qué me mandan estas ofertas ¿Qué jugadores hay transferibles ahora mismo? Pues aquí están los tres Moreira Por el que acaban de pagar la cláusula Boloña Por el que no me van a pagar una mierda Y La rondo Y es el quinto delantero, digamos A esperar, tío Solo nos queda esperar Y ver qué pasa con esto Aquí tenemos también el filial Del filial De momento poca cosa De momento del filial Poca, poca, poquísima Aquí tenemos jugadores con calidad de titulares ¿Vale? Porque le he cambiado He cambiado los Esto Esto lo he cambiado Y veis que por aquí, por ejemplo Aparece bustos De independiente De independiente No me gustaría fichar a jugadores de independiente Bueno, hay jugadores aquí No sé de qué liga es esta, tío Hay jugadores de liga rara La verdad Bull Salzburgo Es de De la liga austriaca Este casi Warreysol Es de la liga japonesa Y el Rappi de Viena También es de Austria No sé por qué está buscando En estos países La verdad Esto Esto Viene de aquí, ¿verdad? Efectivamente Viene de aquí Esta es la liga colombiana Japonesa Austria Que a ver Vamos a cambiarlos Reubicar ojeador Vamos a mandarlo A las cuatro ligas de aquí En la colombiana Hemos visto que hay uno ya Vamos a mandarlo a Brasil Que no sé si hay No, parece que no Austria Y estos dos Que no están en ningún país Vale, pues Colombia Brasil Este lo vamos a mandar Argentina Argentina Aquí Falta Chile Vale Vamos a mandarlo A Chile Y ahora Lo mandaremos al último a México Que además es mexicano Mira qué casualidad Pues perfecto Espérate ¿Este dónde está mirando? Este no sé dónde está mirando Pero tiene cinco estrellas de criterio La verdad es que está bastante bien Lo que pasa es que no sé dónde está mirando Vale Este está mirando lo que le mando Sin más No Este no No sigue ningún criterio Está mirando Por los jugadores que le mando Vale Me interesaría que tuviese algún criterio O que se fuese a algún país a buscar Aunque también podemos Contratar un nuevo gojeador Un nuevo gojeador Que nos cuesta 2.800.000 Vale No vamos a No vamos a ir a por un nuevo gojeador Y vamos a mandar a este a México Y ya está Vale Pues todos están repartidos ya Por los cinco países De esta Superliga Latinoamericana Y vamos a ver Qué nos van trayendo Mientras Esperamos Mientras espero Vuestros comentarios Vale Diciéndome qué jugadores Queréis ver En el equipo Tenéis que tener en cuenta El presupuesto Que no es Que no hay presupuesto Vale Tenéis que tener en cuenta eso Que con 4.000.000 no podemos hacer nada Vamos a mirar Antes de comenzar Ojo Moreira ha vendido Vale Moreira ha vendido Ya esto mejora Vale 3.400.000 nos dan Podría habernos dado más Pero No está mal No está mal Tenemos 7.000.000 Tenemos 7.000.000 ahí Casi 8 Vale Vale Me parece correcto Ahora bien Creo que con eso No seguimos sin poder fichar a nadie Pero bueno Ya va mejorando un poco Va mejorando un poco Estos Estos dos No los vamos a traer cedidos Ni de coña A Betini Lo voy a quitar de aquí Porque ya no me interesa Y a Nervo De momento lo vamos a dejar Pero no lo voy a fichar en este Momento Vamos Al primer partido de la temporada Contra el Botafogo Y lo que quería ver Era quién había sido Campeón de De la apertura Bueno Quién ha sido el campeón Oficial Porque Para mí El campeón He sido yo Ha sido Independiente Es que Independiente Es un equipo superior Independiente Sinceramente Es el mejor equipo Es el mejor equipo Solo hay que ver Lo que ha hecho No ha perdido Ningún partido A la fase de grupos Y después En la final Le ha metido 4 A Tigres Jugando fuera Independiente Es el mejor equipo De la Superliga Y yo entiendo Que habrá gente de River Que habrá gente de Boca Que habrá gente de Equipos de Colombia De Chile De Brasil O de Brasil No creo Pero de México Si Y entiendo Que cada uno Será de su equipo Cada uno creerá Que su equipo Es el mejor Pero aquí Claramente El mejor Ha sido Independiente Y es el mejor equipo Tío Digamos lo que digamos Independiente Ha sido el mejor Ha sido el mejor No Es el mejor equipo En fin Va a comenzar la liga No sé No esperaba Que comenzase tan pronto Pero sí Comienza pronto Comienza ahora en julio Seguimos teniendo mercado En agosto ¿No? Sí, vale, vale, vale Solo quería saberlo Y por lo que estoy viendo El rival al que nos vamos a enfrentar Dos veces Es Botafogo Es Botafogo El rival al que nos vamos a enfrentar Dos veces En el En el Clausura Y la primera de ellas Es esta Vale, pues contra Botafogo En casa Es el primer partido De Clausura De momento un partido por semana Aunque ya aquí nos meten dos Ya empezamos con los dos partidos por semana Con problemas No sé por qué tengo 67 de valoración de manager La verdad Sinceramente no lo sé Pero bueno Ya lo que nos queda claro De cara al Clausura Es que da igual la posición en la que quede Es que da absolutamente igual La posición en la que quede Me voy a tener que enfrentar Con otros tres equipos Que son bastante buenos Y ya visteis que No Por ser primero No tiene ningún tipo de ventaja Te enfrentas al tercero Al quinto y al séptimo Pues ya me dirás Que ventaja es esa Mejor quedar segundo Y enfrentarte al cuarto Al sexto y al octavo ¿No? Aunque al final Un puesto es una tontería Y todos los equipos somos Muy buenos Ha marcado Pinola Y Pinola nos da Primera victoria En un partido En el que no ha ocurrido Nada más que ese gol Lo único que ha ocurrido En el partido Ha sido el gol de Pinola Por bien perfecto La verdad No me voy a quejar Victoria 1-0 Primera victoria En Clausura Y como decía antes El objetivo es quedar Entre los ocho primeros Me da igual la posición Aunque bueno También podríamos hacer La del campeón moral Podríamos hacer también La del campeón moral Como hemos hecho En la apertura Y a mi no me parecería Mala idea A mi no me parece Mala idea Porque después Esos playoffes Que son una locura Son una maldita locura La verdad Bueno Vamos a intentar Ser campeones morales De la liga Y bueno Ya en el playoff Pues intentaremos Ser campeones leales Vamos A avanzar Vamos a ver un mensaje No O no vamos a ver Ese mensaje Porque es una rueda de prensa Y para esa tontería No me paran Me parece correcto Que no me paréis Porque es una tontería Jugamos contra Viña Azur Y tenemos oferta Por Boloña Pues venga Boloña Adiós Adiós muy buenas Adiós muy buenas La rueda de prensa Paso Y el siguiente partido Es contra Viña Azur Contra Colo Colo Vamos a por ellos Vamos a por el segundo partido Este fuera de casa Y sufriendo Este sufriendo evidentemente Juego afuera Un equipo bastante bueno Viña Azur Que jugó los playoff Y que nos va a joder Oferta de Egipto Vaya No me esperaba ya Una oferta de Egipto Y oferta de decisión Por Rossi A ver Hay que decir que Rossi Tiene 70 y media No está mal Pero se Lo podría quitar a Rossi A ver Lo podría quitar Lo podría ceder Vale Lo podría ceder Y quedarnos con Palacios ¿Por qué? Porque a Palacios No lo puedo ceder Y a Rossi sí Entonces Podría poner A Zuculini Como medio centro defensivo Y a Palacios Como medio centro Y a mí no me parecería Mala idea Nos quitamos a un jugador Del equipo Que al final Es un jugador Que está ahí Para nada Conseguimos algo de Ganamos algo Porque nos ahorramos Un sueldo Y es algo Que podemos invertir En otro jugador No me parece No me parece mala idea La excesión De Iván Rossi Pero lo voy a dejar En vuestras manos ¿Vale? ¿Qué os parece Que ceda Iván Rossi? Dejadme en comentarios ¿Vale? Sí, llevamos 14 minutos De vídeo No creo que Que rechacen esa oferta Antes de acabar el episodio ¿Vale? Creo que hay tiempo aún De contestarla Y quiero que me digáis Vosotros en comentarios Si debemos acceder a Rossi O mejor no nos lo quedamos No sé Decidme Decidme Pero vaya Que Palacios es mejor jugador Que Rossi Eso es así Tiene más potencial Tiene más potencial Y por tanto es mejor Es así De simple No quiero arreglar Yo mismo el cambio Que la arregle el juego Porque es un cambio Del banquillo Y me importa más bien poco ¡Vamos! Contra Viño Azul ¿Vale? El segundo partido de clausura Y... Fuera de casa El primero fuera de casa El primero fuera de casa Que si ganamos Pues oye Subiría la moral del equipo Marca Orellana Empata Fernández Me parece muy Muy bueno Que empate Fernández Al minuto Me parece Muy bueno Y muy necesario De momento De momento Empatamos a uno Pero podría Fernández Por ejemplo Marcar un segundo gol Y darnos la victoria Quizá Martínez Quizá Castillo Quizá no lo marque a nadie Y nos vamos con un 1-1-1 Pues mira No es una derrota Y si no es una derrota No es malo No es ni tan malo Vale Bien Tenemos entrenamiento Vamos a hacerlo Y... Una cosa que estaba pensando Es que realmente Con tiempo Creo que podríamos hacer Un equipo mucho mejor Que el resto Y podríamos llegar a ganar A esta liga Sin problemas ¿Qué pasa? Que no sé si tenemos ese tiempo No sé si tenemos ese tiempo Vale Hemos hecho una preparación express En la primera temporada Y oye No nos ha ido mal En la apertura Hemos sido campeones morales Para mí el campeón moral Tiene importancia Y después Si tenemos una segunda temporada Pues podríamos seguir mejorando el equipo Podríamos seguir mejorando el equipo Al final aquí han llegado jugadores jóvenes Otros que ya estaban en River Y a los que les hemos dado la alternativa Con entrenamientos y tal Y al final yo creo que con tiempo Podríamos hacer Un equipo bastante bueno Bastante mejor que el resto Aquí en esta liga Y podríamos Podríamos conseguir ganar la liga Con problemas Evidentemente No lo íbamos a ganar fácil Pero podríamos llegar a ganarla No lo sé Llega el equipo bastante cansado Después se juega contra Veñazur Vamos con los suplentes Evidentemente Vamos con los suplentes Vale Primer partido de los suplentes En escláusura Juega Pinola Porque nos falta un central Sabéis que está lesionado Maidana Maidana era Creo que sí Creo que sí que es Maidana Bueno Vamos Al tercer partido Contra el Cruzeiro Primero de los suplentes Segundo en casa Y de momento una victoria Y un empate Formido Empata Palacios Empata Palacios Joder He dejado Palacios Se me ha olvidado Se ha quedado Palacios Y se ha marcado gol Y yo creo que ni tan mal De momento 1-1 en casa Contra el Cruzeiro No me gusta No, no, no Santeiro ¿Quién es Santeiro? No Esto sí que 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 no Una cosa es empatar Y otra es perder ¿En serio? ¿En el 85? ¿Santeiro? Joder tío Váyate Vaya tela Vaya tela Chaval Vaya tela Vaya tela Vaya tela Chaval Vaya tela Estoy pensando que vamos a Vamos a romper el pacto de no agresión Entre los equipos de la liga Vamos a fichar jugadores de la liga Vamos a fichar jugadores de esta liga Vamos a debilitar a nuestros rivales Y vamos a ser los mejores aquí con River ¿Qué os parece? Me parece una grandísima idea Vamos a romper el pacto de no agresión Y vamos a robar jugadores de equipos de esta liga Creo que es lo mejor que podemos hacer Este Lucas Rodríguez no está mal Vamos a fearlo Vamos a fearlo Igual estudiantes nos lo cede incluso Sería bueno Sería bueno que lo cediesen Lilla Esun juega en Colón Colón de México Si no me equivoco Cedido a Colón No Pero está cedido Ya me extrañaba a mí Un jugador coreano en México Aunque está Onda Está Onda por ahí tío Está Onda por ahí tío Podríamos fichar a Onda Oye podríamos fichar a Onda En serio Voy en serio tío Podríamos fichar a Onda A ver Onda Eisu que onda 79 de media Uff Acaba contrato en 6 meses Acaba contrato en 6 meses Onda Uy Onda Como que no vuelvo a ir a cambiar de equipo Dice que no vuelvo a ir a cambiar de equipo Pero puedo contactar para ficharlo Vale Puedo contactar para fichar a Onda Claro El problema es que si lo ficho Me va a quitar el dinero de Onda A ver Voy a avanzar en la negociación Vamos a fichar 3 años Quizás Uno Joder Fírmame dos por lo menos Vale Dos años me firma por lo menos Podríamos ponerle una cláusula Y así nos ahorramos Parte de su salario 10 millones de cláusula No sé la verdad Cuánto Cuánto debería ser la cláusula Pero bueno 10 millones creo que no está mal Y vamos a bajarle Vamos a bajarle el sueldo Le vamos a quitar esta bonificación Y relaja un poco a Onda Que te viene muy arriba No nos convence Hostia pues tampoco creo que le haya bajado tanto No sé Bueno Mejor así Mejor así vale Porque no tenía ninguna intención de fichar a Onda en este momento Quería simplemente ver Si podía negociar con él o no Vale ¿Puedo negociar con Onda? Creo que dentro de una semana podría volver a contactar con él ¿Verdad? Eh sí, sí Dentro de una semana podría volver a contactar con él Es decir en el siguiente episodio Podría volver a contactar con Onda Y no sé Decidme El tema de Rossi El tema de Onda Si queréis que lo traiga Si queréis que Traiga algún centrocampista Que a mí me gustaría traer algún centrocampista ¿Cuál se os ocurre? Tenemos ya 8 millones ¿Vale? Ya hemos subido un poco el presupuesto Y con 8 millones Quizá podemos traer a alguien Incluso de uno de los equipos de la liga Como decía Creo que vamos a romper el pacto de una agresión Y vamos a fichar jugadores De esta misma liga No sé Dejadme en comentarios Vale, quiero leerlos en comentarios Vais a ser importantes De cara al próximo episodio Que será El martes Sí, porque la serie ahora Se sube martes y viernes Estamos bien, ¿sabes? Dos vídeos a la semana ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? La Superliga latina-americana Aquí a tope Con todos vosotros Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!